El político le dio todo, recursos, colaboración de los organismos de inteligencia del Estado, lustre internacional y amplia potencia para llevar a cabo su tarea. Pero algo dramático pasó en el periodo, algo hizo que nuestro país cambie su estrategia de alineamiento internacional y que el eje, por competencias económico-estratégicas o ideológicas, gire para repostarse al calor de la Venezuela de Chávez y Bancuró y el régimen de Hidalgo. Fue entonces cuando la cultura se transformó en una molestia. Fue entonces cuando comenzó una feroz campaña para elusionarlo, desprestigiarlo y adelantarlo. Una canoaña de devolución que otestaron un ritmo que lo enlugra y que desde su último un día ha vuelto a cruzar. Anisma lo victimizaron, lo destrozaron y pretenden que creamos ese suicidón. Por eso hoy aquí nuevamente decimos... Justicia de seguridad, no suicidio, no suicidio.